Arriba las tóxicas Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni sed y cabado Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y al perder la vida Y al perder la vida Y al chile compadre Su Pero que tanto es tantito A tu ropa de vida Un placer De mil corazones De mil corazones De mil corazones ¡Felicidades! 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 ¿Dónde en Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando No, es que yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quiere ir Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy ajar ¡Felicidades! 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 Ahora, quiero que Espérame con nada No voy a encontrar la pata ¿No me puede conocer por un tema? La cuatro de la mañana. Pero que tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. Tengo necesidades de mitigar amistades, me da el corazón, me da las cantidades, y arriba o de abajo yo nunca me rajo, esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre, y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre. Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas, una se quedó conmigo, las otras iban de pasada. Unas caras con asombro y otras más desfiguradas. El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda. La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba. Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba. Con la mirada hacia el techo, y una movilidad nula, la ansiedad y el desespero, con el miedo se acumula. ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje, señor. Ahora le contesto, solo dejé que la cuaje. Y es que cómo se prepara, para dejar esta vida, si yo no compré boleto, y ya estaba de salida. Quisiera ser catarino, pa' curarme con saliva. La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba. Con la calma por minuto, y el suero por segundero, como una fiera encaulada a punto de perder el cuero. El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente. Paciencia es lo que no tengo, espero y no haya inconveniente. Por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles. No me quierren, no me cremen, por si ya no quiero morirme. Y es que en casos como este, siempre tiendo a arrepentirme. Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme. Escribo mensajes todas las noches, pero los borro, pa' quedar en listo, ese mal rato, mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Quisiera pedirte que vuelvas, quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas. Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la otra, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otra amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella, cuando me empiece a extrañar Aquí nadie va a llorar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, dice mi orgullo Dice mi orgullo, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Ya me mordí uno Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Me pidió que le escuchara Que me calmara Y no era lo que parecía Onde estés Si para idiotas Estudiará Me dijo Para y bájale a tus groserías Le dije Ya no eres nadie Pa' corregirme Mucho menos Por ordenarme Y que si un día quisiera aprender Principios Seguramente buscaría En otra parte Y cegado Por el coraje Le imprimí Más ironía A mis palabras Ese día Me puse Mi orgullo De traje No me importó Que su mejilla Se mojara Y aunque la charla Fue breve Duró Lo suficiente Como para herirla El momento Me costó Tengo entenderla Y ahora ¿Cómo le hago Para conseguirla? Borracho Le dije Que vente Hoy bueno y sano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no creí que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé un beso Que estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente Y el día siguiente La cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho Le dije Borracho Le dije vente Hoy bueno y sano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no creí que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé un beso Que estoy más solo Que el mismo sol Y tengo deuda Debo un perdón No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No vean No me siento como Te voy a presentar a mi familia Tranquilo vamos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe El porqué de poder Seguro que se puede En definitiva En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente De hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me haces En definitiva En definitiva En definitiva Y si todo Y si todo tiene un final Y si todo tiene un final El amor Aún no lo des Aún no lo des Por eso Por qué Inventó las reglas Si nos conociera Si nos conociera Las cambiaría Él lo aseguró El ruido El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo Que yo no La última palabra La última palabra Ya Sigan tocando Por favor Tus lágrimas Parecen sinceras El rime El corrido Evidencia El dulce sabor De la derrota No sé Si estoy sonriendo De miedo O es que Sencillamente Disfruto Tu arrepentimiento A cuenta gotas Tus lágrimas Parecen sinceras Tanto que pienso Muy seriamente En ya levantarte El castigo Yo no sé Aquí quién es El que pierde Pero dime Si acaso Eso importa Yo no puedo estar Ya más sin verte Si tan solo hubieses Escuchado Fueras aceptado Mi perdón Al final También soy Ser humano Tal vez Si no usaras Maquillaje Sería un poco Menos Evidente El desgastamiento En tu persona Quizás Si no te ganara El coraje Jamás Te hubieras Hido de viaje Y tendría Otro título Esta historia La historia La historia La historia Tus lágrimas Tus lágrimas Formaron un río Tu adiós a mí Me dejó un desierto En el que casi moría de frío No me dejas otra alternativa Que rodear tu cuerpo Por mis brazos Y secar con besos tu mejilla Si tan solo hubieses escuchado O hubieras pedido explicación Tal vez mi argumento Habría importado Si el cielo no estuviera tan gris Y el invierno a punto de llegar El diálogo no tendría sentido Si la visita fuera casual Si hubieses tardado un poco más Al corazón le haría caso mi son Tal vez si no usaras maquillaje Sería un poco menos el deseo Que me está orillando a darte un beso Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Dios Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dime un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adoro Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Yeah! Oh! ¡Druplo Indio! ¡Druplo Indio! ¡Druplo Indio! Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Si te le paso Hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Que a la crema te echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por Europa firme Así suena mi compa Karim León Me vas a aborrecer Porque te juro Que voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme A mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y de paso Hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crema te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Su compa Karim León Y grupo firme No más A las cocas He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito A tu loca de vida En la vida ¡Viva, Marrica! 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 ¿Dónde Chicago estaba? Yo aquí estoy tomando No, es que yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, porque me quiere ya Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a poder Quiero que me voy a conocer por un tema, porque las cuatro de la mañana. A cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Y así me estará acordando encima de cita santa Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo Una se quedó conmigo Una se quedó conmigo Las otras iban de pasada Unas caras con asombro Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza seguía viva Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula Cómo pasaron los hechos Preguntaba peritaje Señor ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el suero por segundero Como una fiera encaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me encierren No me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte Quisiera pedirte Quisiera pedirte Palabra de hombre Que esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien La soledad Voy a dar vuelta a la obra Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Y no más ella No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Riendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar con las ganas Se va a quedar Se va a quedar Riendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá, pero aquí siempre te pruebas, siempre vuelven a pedir más Me pidió que le escuchara, que me calmara y no era lo que parecía Onde estés y para idiotas estudiará, me dijo para y bájale a tus groserías Le dije ya no eres nadie, pa' corregirme mucho menos por denarme Y que si un día quisiera aprender principios seguramente buscaría en otra parte Y cegado por el coraje, le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje, no me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve, duró lo suficiente como para herirla Y en un momento me costó de no entenderla, y ahora cómo le hago para conseguirla Borracho le dije vente, hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo, pero me muero porque me regalé un beso Estoy pagando y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y el día siguiente la cruda Me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diagos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda, debo un perdón No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No vean porque te voy a presentar a mi familia Tranquilo vamos En definitiva esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe el porqué de poder Seguro que se puede En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Y hacerme el amor de tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué ¿Por qué? Porque en los otros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un final Y si todo tiene un final ¿Por qué este tiene que ser tan duro? ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des por eso Tengo una sorpresa para ti Insignificante Pero Creo que te puede gustar Antes decís me gustaría Brenda No Por mi sorpresa Por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Si todo tiene un porqué Porque a los otros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray, como me cuesta Y si todo tiene un porqué ¿Por qué este tiene que ser tan duro? ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Te lo aseguro El ruido del adiós El alma me taladra Tú tienes algo que yo no La última palabra La última palabra Ya, sigan tocando por favor Sigan tocando por favor Es bruto Tu arrepentimiento A cuenta gotas Te lo aseguro Tus lágrimas parecen sinceras Tanto que pienso muy seriamente En ya levantarte el castigo Yo no sé Yo no sé aquí quién es el que pierde Pero dime si acaso eso importa Yo no puedo estar ya más sin verte Si tan solo hubieses escuchado Fueras aceptado mi perdón Al final también soy ser humano Tal vez si no usaras maquillaje Sería un poco menos evidente El desgastamiento en tu persona Quizás si no te ganara el coraje Jamás te hubieras ido de viaje Y tendría otro título a esta historia Y tendría otro título a esta historia Tus lágrimas formaron un río Tus lágrimas formaron un río Tu adiós a mí me dejó un desierto En el que casi moría de frío No me dejas otra alternativa Que rodear tu cuerpo por mis brazos Y secar con besos tu mejilla Si tan solo hubieses escuchado O hubieras pedido explicación Tal vez mi argumento habría importado Si el cielo no estuviera tan gris Y el invierno a punto de llegar El diálogo no tendría sentido Si la visita fuera casual Si hubieses tardado un poco más Al corazón le haría caso mi sol Tal vez si no usarás maquillaje Seré un poco menos el deseo Que me está orillando a darte un beso Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al fin Yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al fin Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven A pedir más Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven A pedir más Después de ir A pedir más